Hola, ¿te gustaría tener acceso gratis a los cursos de Libel? Bueno, entonces, esta es tu oportunidad. Bienvenidos, soy Keni, y les voy a mostrar cómo acceder a la Membresía Black de Libel, totalmente gratis, que estará disponible por un mes. Y si ya tienes la Membresía, se extenderá un mes más. Lo que debes hacer es lo siguiente. Crea un perfil en Libel. Si ya lo tienes, puedes omitir este paso. Segundo, llena la siguiente encuesta que dejaré aquí en la descripción del video. El tercer paso es que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like a este video que estás viendo, y en una caja de comentarios con el hashtag Aprende3D con Libel Academy, nos des tu opinión sobre esta dinámica. ¡Y listo! Una vez hayas cumplido estos tres sencillos pasos de crear un perfil en Libel, llenar la encuesta y suscribirte a nuestro canal dejando el comentario, tendrás acceso totalmente gratis a nuestra Membresía Black aquí, en Libel Academy. Recuerda que el acceso a la Membresía es por un mes, así que no esperes más y aprovecha esta oportunidad. Si tienes alguna duda o quieres más información, te dejaré el link de la página aquí en la descripción. Encontrarás en la parte final preguntas frecuentes que te ayudarán a resolver las dudas. Ten en cuenta que solamente podrás inscribirte en las fechas del 2 de febrero hasta el 7 de marzo.